Hay un diablo bombisto en el sol encendiendo el compás Múdanse al duente del calor agobiando el jornal Taloneando su burrito va el chanito a buscar En el río el sudor que dejó tanta en el quebraclar En la siesta de enero el hacha de leer repicar Exprimiendo al monte sin piedad para arrancarle el pan En la copa de mi boca, Santiago es copla caliente Dame un trago de tu carnaval que me quiero machar Con silencio amarillo cubrió el campo y la ciudad Quien pudiera moler y amasar esas siestas trigal Bajo el cielo desnudo la savia al árbol no va La semilla envejece y la sed trepa hacia el animal Y mandingatizando el calor lo vuelve al hombre sal Pa' que vaya en la marcha a buscar un alivio o un gas En la copa de mi boca, Santiago es copla caliente Dame un trago de tu carnaval que me quiero machar Dame una copa de tu carnaval que me quiero machar Gracias por ver el video.